¡Nopsi! ¡Nopsi! ¡Nope! ¡Nope! ¡Nopecho! ¡Estamos en la cacha de la abuela! ¡La abuela más malvada y traviesa del mundo mundial! ¡Con la abuelita! ¡Hay que molestarla mucho! Tenemos que molestar a esa abuela. ¡Vamos a verla! Hoy se sentía algo mal. Hoy estaba algo malita porque creo que le cayó mal la comida de ayer. Es como una... Es como nosotros, como una bebé. Porque también usa pañal. ¡Nopecho! ¡Ey! ¡Vamos a ver si ya se cambió su pañal! A ver, vamos a decirle que si le cambiamos su pañal... ¡Ay, abuelita! ¡Ay, mi cabeza! ¡A ver! ¡Abelita! ¡Ay, mi cabeza! ¡Nopsi! ¡No me tiren! ¡Nietecitos! ¡Ay, salí a tomar aire porque me siento mal! ¡Abolita! ¡Le cayó! ¡No me hace eso! ¡Abolita! ¡Ay! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! Creo que necesito tomar aire. ¡Ay! ¡Hay que dejarla afuera, pero no! ¡Hay que cerrarle la puerta! ¡No me vayan a cerrar la puerta porque no tengo ya! ¡Ay! ¡Ay, le puse seguro! ¡Nopsi! ¡Adiós, abuelita! ¡Adiós, abuelita! ¡Ya se quedó allá afuera! ¡Adiós, niños! ¡Vengan para acá! ¡Abranme la puerta! ¡Abranme la puerta! ¡Qué miedo da la abuelita! ¡Qué miedo da la abuelita! ¡Hay que aventarle una cosa! ¡Qué miedo da la abuelita con su cara ahí en la pared! ¡Hay que aventar! ¡A ver, ahora yo le quiero aventar algo, Nopsi! ¡Aviéntaselo! 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 ¡A ver! ¡Ábreme, por favor! ¡Ay! ¡Ahí está, lo agarré! ¡Yo te abro la puerta, abuelita! ¡Ay, no lo vayas! ¡No 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 lo vayas! ¡Ay, llévenme a levantarme, nietos! ¡Vengan! ¡Adiós, abuelita! ¡Vamos a quemar esta casa! ¡Vamos, venidnos a la cocina! ¡Sí, vamos a agarrar las cosas que son del abuelito o del abuelo! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Niños, no vayan a tocar las cosas de su abuelo! ¡O me voy a enojar! ¡Vamos, vamos, Nopsi! ¡Hay que quemarle toda su cacha! ¡Porque... ¡Corre, corre! ¡Ay, llegó! ¡Cuidado, abuelita, corre! ¡Ay, ay, ay, llegó! ¡Hola, viste! ¡No se esconden de mí! ¡Nopsi, ¿dónde estás? ¡Abrí una puerta! ¡Agarra, agarra, agarra las llaves! ¡Ok, ok! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí podemos aventarle! ¡Mira, aquí está una granada del abuelito! ¡Una granada muy poderosa! ¡A ver! ¡Llévatela, bebé Noob! ¡Me la llevo! ¡Tú agarra otra cocha, Nopsi! ¡Atengo un cuchillo! ¡Hay que aventárselo! ¡A ver, vamos! ¡Abolita! ¡Se aventó! ¡Niños, venid! ¡Venid a la cocina! ¡Está en la cocina! ¡Está en la cocina! ¡Cuidado, Nopsi! ¡Vamos a la cocina! ¡Vamos, vamos! ¡Les tengo una sorpresa, niños! ¡Venid! ¡Venid! ¡Ay, me caí en sus caleras! ¡A ver, ahí está la abuelita! ¡Escóndete! ¡Está haciendo de comer la abuelita! ¡Mírala! ¡Míralo qué guiso! ¡Nos va a hacer una abuelita! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Abolita, abuelita! ¡Soy tu nieto! ¡Hola, nietos! ¡Qué bueno que están aquí! ¡Vean los que les tengo preparados! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡La puerta! ¡Ay, no, no! ¡Ay, mi cabeza! ¡Me cayó la puerta en mi cabeza! ¡Escóndete! ¡Es una abuelita! ¡Pero que les bote la cama! ¡Ándele! ¡Ay, la verdad! ¡Pero no le bajé! ¡No le hice daño! ¡Ay, abuelita! ¡Ay, abuelita! ¡Ay, te puede chier! ¡Ricaria! ¡Ay, abuelita! ¡Ay, estos niños! ¡Me van a matar un día de estos! ¡No puede chier! ¡Salí! ¡Nopsi! ¿Qué tienes, Nopsi? ¿En dónde estás, Nopsi? ¡Te veo en el suelo, Nopsi! ¿Por qué estás arrastrándote por el suelo? ¿Ves a tu hermano? ¡Yo no la veo! ¡Yo no la veo! ¡Alguien! ¡Alguien me revivió! ¡Aquí está! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, hermanita, Nopsi! ¡No puede chier! ¡Va a volar! ¡Pero te vi! ¡Te vi en el suelo! ¡Estabas arrastrándote! ¿Qué te hizo? ¿Te maltrató? ¡Sí! ¡Andaba haciendo el gusanito! ¡Andabas haciendo el paso del gusanito! ¡Sí! ¡Pero me vio y me pateó! ¡Nopsi! ¡Si le tiras eso a la abuelita, ella hace el paso del gusanito! ¡Hay que hacerla bailar! ¡Que baile el gusanito! ¡A ver, vamos, vamos a que baile el gusanito! ¡Hay que preguntarle si alguna vez lo ha bailado! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay que preguntarle que por qué no ha bailado nunca el gusanito! ¡Ano, chotroch! ¡Abuelita, abuelita, abuelita! ¡Estamos acá, abuelita! ¡Ay, abuelita! ¿Qué pasó, niños? ¡Ey! ¡Rompieron mi puerta! ¡La rompiste tú, abuelita! ¡Tú me rompiste! ¡Me pateaste y la rompí con mi cuerpo! ¡Por eso! ¡Rompieron mi puerta, niños! ¿Por qué le hacen eso a mi casa? ¡No, fue nuestra intención! ¡Perdón, perdón! ¡Has bailado alguna vez el gusanito! ¿El qué? ¡El gusanito, abuelita! ¡El gusanito! Yo creo que no. ¿Era algo que se bailaba así? ¡Así! ¡Mira, está bailando el gusanito! ¡El gusanito, el gusanito! ¡Este es el baile del gusanito! ¡Este es un gusanito muy poderoso! ¡Oigan, me gustó el baile! ¡Quiero bailarlo otra vez! ¡Ya no hay! ¡Andale, abuela, en su cabeza! ¡Venga para acá! ¡Abuelita! ¡Den un abrazo, niños! ¡No, Nupsi! ¡Cuidado, tu cabeza! ¡Ay, mi cabeza! ¡La abuelita dice que quiere bailar más el gusanito, Nupsi! ¡Yo sé dónde lo puede bailar! ¡¿En dónde?! ¡Abajo, Nupsi! ¡Mira, ven! ¡Acá abajo hay más para que baila el gusanito! ¡A ver, yo te sigo, bebé Nup! ¡El gusanito chamuscado! ¡Porque la chamuscamos! ¡El gusanito caliente! ¡A ver! ¡Ya, tengo! Ok, ok, mira, según mis informes, estaba atrás de esta puerta, por aquí, en las cajas. Tenemos que buscar en alguna de estas cajas. ¡No puede ser! ¡Por acá, por acá, Nupsi! ¡A ver, aquí! ¡Oh! ¡A ver, déjalo, abro! ¡Uy! ¡No, no es esta, Nupsi! ¡Ay, está arriba, arriba! ¡Tenemos que subir hasta arriba de la cacha! ¡Pero ya no tengo, ya no tengo llaves! ¿Tú tienes? ¡Había llaves aquí! ¡A ver! ¡Agarremos, agarremos! ¡Laves, no las veo! ¡Oh, ahí está una, muy bien! ¡Aquí la tengo, la tengo! ¡Vamos para arriba, vamos! ¡A ver, por aquí podemos subir! ¡Por aquí, Nupsi, sígueme! ¡Quieres ir a ver conmigo! ¡Vamos, vamos! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Podemos subir! ¡Hasta arriba, hasta arriba! ¡Tenemos que seguir subiendo poco a poco! ¡Como todos unos poderosos! ¡Mira, acá hay más llaves, Nupsi! ¡Más llaves, Nupsi, más llaves! ¡Hasta arriba! ¡Aquí arriba hay una! ¡A ver, no, no! ¡Mira, arriba de todas las cajas! ¡Vamos, Nupsi! ¡Sube! ¡Ay, mi cabeza! ¡No puedes, no puedes, no puedes! ¡Es muy difícil subir aquí! ¡Hasta arriba! ¡Sáltale, sáltale! ¡Ahí voy, Nupsi! ¡Ay, subí, Nupsi! ¡Está listo! ¡Tengo dos, Nupsi! ¡Tírate, tírate! ¡A ver, aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, Nupsi! ¡Te queda chancherrada! ¡Ok! ¡Es aquí! ¡Aquí, Nupsi! ¡Aquí, aquí! ¡Ay, falta una! ¡Wow! ¡Aquí está para... ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, aquí está para hacerla bailar! ¡Sí, un martillo! ¡Hay que martillarle la cabeza! ¡Hay que martillarle la cabeza a ver si ahora sí se convierte en una abuela buena y no en una abuela mala! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero caigo! ¡No puedo echar! ¡Soy muy enorme! ¡Abuelita! ¡Vamos, vamos a escondernos de la abuela que no nos vea mientras le llegamos, Nupsi! ¿En dónde nos escondemos? O sea, vamos a llegar escondidos. ¡Mira, por aquí, Nupsi, por aquí! ¡Escucho, escucho sus pedotes! ¡Creo que está en el baño! ¡Estoy en mi computadora, niños! ¡Los escucho! ¡No soy sorda! Está en su computadora... ¡Oh, ya ves! ¡Está acá abajo, Nupsi, mira! ¡Vamos, vamos, vamos por acá! ¡Vengan, hay algo que les quiero mostrar! ¡Seguramente nos va a poner videos de la baja Lola, Nupsi! ¡No, de la Nupsi! ¡Hay que darnos prisa! ¡Rápido, rápido! ¡Que baile, que baile! ¡Ahí la veo, la veo! ¡Les voy a abrir para que entren! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, casi me pudiste haber lastimado! ¡Hola! ¡Un vidrio me puede haber caído! ¡Eso les pasa por no entrar por la puerta! ¡Vean! ¡Compra esta computadora! ¡Para que se entretengan viendo videos! ¡Y ya no me golpeen! ¡No queremos ver la baja Lola! ¡La baja Lola! ¡Me quedé atorada, niños! ¡Ayúdenme! ¡Me quedé atorada! ¡Mi manita no se... ¡Ay, se va a ver tan capo derecho! ¡Aile al gusanito! ¡Este es el baile del gusanito! ¡La abuelita se vuelve al gusanito! ¡Me gusta el baile del gusanito! ¡No! ¡Yo creo que... ¡No me voy, ya! ¡Ya me voy, niños! ¡Ya me voy, niños! ¡Ya me voy, niños! ¡Vámona! ¡La venchimos a la abuelita! ¡Sí, amigos! ¡Hemos conseguido vencher a la abuelita! ¡Somos poderos de rochos, Nupsi! ¡Sí! ¡No queríamos bailar esas canciones! ¡Sí, no nos gusta la vaca Lola! ¡A nosotros nos gusta que nos pongan unos videos de Bebe Noob y Bebe Noopsi! ¡Sí! ¡Esas sí me gustan! ¡Abuelita Marosa! Suscríbete a mi canal, amigo. Amigo. Y un like, amigo. Tan bonito, bonito. Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal!